Hola gente, somos Disgusting y vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, llegó el momento, tanto lo pidieron. Kido Toto, Visa Rap Music Session 11. En este caso, yo ya lo escuché este tema. Yo lo mismo. O sea, es un tema que creo que ya atravesó radios, de todo. Aunque no lo querramos, lo escuchamos en algún momento. O sea, se escuchó. A mí me gusta mucho. Y bueno, la idea era cumplir. Ya que estamos haciendo todas las sesiones. Y además lo están pidiendo un montón. Por lo menos capaz de darle nuestro punto de vista. Ya, en este caso, vamos a hacer un análisis. Más que una reacción. Sí, no es reacción, sino análisis. Pero vamos a cumplirlo igual porque lo están pidiendo. Me parece que está bueno también hacerlo. Así que, bueno, vamos. Vamos a ver qué onda. Gracias. 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 Después salen a la luz videos de él haciendo freestyling, compitiendo… Y sí, pero este es el actor, o sea, como, me entende? Te está re bueno descubrir esa faceta, que directamente la descubrís en un en un canal de una persona que te hace masivo en 2 segundos. Sí, sí, es re loco. De decir, o sea, capaz que sacó sus temas, pero nadie se... Saca esto y explota. Y explota, que eso es que también tiene ese poder bizarrante. Lo que agarra, viste, el artista... Lo hace oro. Lo revienta, lo tira para arriba, madre. Tremendo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si ha sido, denle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita si les avisa cuando subimos otro video. Y comenten a ver qué les gustaría y que sigamos reaccionando. Así que nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!